Por Ecuador, el capitán Raúl I nombró a Emilio Gómez como jugador número uno y a Julio Cédera Camposano como jugador número dos. Para el doble, tenemos a Emilio Gómez con Giovanni Lapensio. De esta forma, los cuatro ciclistas nombrados están en estas pelotas, un nombre cada pelota. Ahora, basta sacar un nombre y con este nombre definimos toda la serie de este final de semana. La ITF ha enviado unos premios en reconocimiento a los jugadores ecuatorianos que han participado en más de 20 o más series de Copa Reiris. Entonces, se van a entregar estos reconocimientos y los jugadores ecuatorianos que van a recibir este premio son Andrés Gómez, Ricardo Icaza, Luis Adrián Morejón, Giovanni Lapenti y mi persona. Entonces, para que también estén atentos a esto, que es una ceremonia, creo que será cortita, pero muy emotiva, donde se va a entregar este premio que envía la ITF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!